Soy vidente y puedo ver que en esta boda Gaby se vuelve a ganar el ramo. Como en la boda de Raúl, como en la boda de todos los que hemos ido. ¡Qué tantito! Señora, agárreme, me está doblando. Te estoy agarrando, hombre. ¿A cuántos ramos se supone que te vas a casar? Pues principalmente a uno, pero como eso... Pero ya valí, ya valí, ya valí, ya llevo diez. Contenciste que le ha ido muy tan bien que ya puso una tienda de ramos. Ah, bueno. La frase del día, fíjese, la frase del día me la mandaron de Grecia. Ahí te va. Es muy bonita la frase, fíjate. Más o menos así dice, más o menos. Fíjate, ahí aquí está, mira. Dice, te quiero ver feliz conmigo o sin mí. Señor, no puedo hacer eso. Pues ahí está la frase. Pero no la entendí, o sea, dice, te quiero ver feliz conmigo. ¿Quién es Migo? No, 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 no. Contigo. No, no, no. O con otros. No entendiste, ¿verdad? Migo no vino. Es conmigo, es la palabra. Ah, justa. Sí, conmigo, sí. Yo dije, pues, presentame. Esa es una frase de una persona muy inteligente y muy madura. Es que me gano mucho Ramos y sigo igual. No, estamos hablando de la frase ahorita. Señora de Ramos. ¿Qué pasó? Usted se lleva todos los Ramos y las señores de Ramos no necesitan ganar Ramos.